Roberto, porque Pedro Sánchez en su rol de jefe de Estado, perdón, de presidente de gobierno de España, jefe de Estado de su Majestad Rey, no logró absolutamente nada. O sea, es el monigote que usted acaba de describir. Pero lo que no hay que subestimar es la capacidad que tienen o que han desarrollado en las últimas dos décadas los organismos extraestatales, las grandes corporaciones y esos grupos que son los verdaderos impulsores de eso que conocemos como Agenda 2030, Agenda Globalista, que básicamente lo que persigue es destruir las identidades nacionales, convertir los Estados-naciones en cascarones vacíos e instaurar una serie de normas supranacionales bajo las cuales piensan regir todo el planeta desde la desquiciada óptica de ellos. No tan desquiciada, porque en China el gobierno chino controla ¿cuántos? Mil millones de personas. Y la Unión Europea ha sido hasta ahora un muy eficiente experimento de globalismo. Entonces hay que evaluar a Sánchez, pienso yo, en su rol como presidente de gobierno de España, en el cual coincido absolutamente con don Roberto, y en su rol de impulsor y mascarón de proa de la agenda globalista en España. ¿Y por qué hay que evaluarlo dentro de este rol también? Porque recordemos que ese estado de alarma, ese confinamiento, esa serie de restricciones que se le impusieron a 47 millones de españoles y que 11 meses después el Tribunal Constitucional viene a decir que es anticonstitucional o que no fue un procedimiento constitucional. Gracias. 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 Gracias.